Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y el día de hoy les voy a presentar lo que es la aptitud del arco, del juego de Call of Duty Mobile Les voy a mostrar en un principio como activar el arco lo más rápido posible, que básicamente son matar 5 veces, que las van a ver en el video Y una vez logrado que usted vea eso, que es 2 minutitos aproximadamente, va a ver algunas cosas que puede o no puede hacer con el arco Y al final del video, pues simplemente usted si quiere quedarse hasta ahí, podrá ver una partida completa donde usamos el arco bien mal, etc Espero les guste el capítulo chicos, véanlo con mucha atención, presten mucha atención y si algo tiene dudas sobre el arco, como deben usarlo, como no usarlo, etc Déjenlo ya abajo en los comentarios y con mucho gusto seguiré con esta ruta para que puedan seguir disfrutando Yo soy Viri, me despido y los veo en el video Yo soy Viri, me despido y los veo en el video Yo soy Viri, me despido y los veo en el video Yo soy Viri, me despido y los veo en el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, my! ¡Suscríbete al canal! ¡Headshot! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me quedé sin balas! ¡Suscríbete al canal! ¡Contact with enemy! ¡Tark it down! ¡Agent bag! ¡Agent bag! ¡Cover me! ¡Tark it down! ¡Tark it down! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡El serif! ¡Eso es de perra! ¡Suscríbete! Más o menos... Un instante allá... Ah, esto meестиu... Pero mis mis manos son una basera. Lo que probablemente su objeción es una basera. Và mis manos, por favor. Chava... ¡Lo perdiño, mi producto! ¡Hemite! ¡Vamos! ¡Llevo! ¡Bienvenidos en contacto! ¡Vamos! ¡Vamos! Por esa win ya, vamos con mi crew a ganar, vamos Suscríbete, deja un like, comenta, comparte